Fue por la mañana del martes que se recibió una llamada de emergencia al número 911. Se reportaba que sobre la avenida Independencia había una vivienda de la cual salían olores fuertes a cadáver. El reporte generó una intensa movilización por parte de patrulleros de la Policía Municipal, la Fuerza Coahuila y hasta el Ejército Mexicano. Al llegar, los vecinos detallaron que la casa era habitada por un hombre enfermo, pero desde hace varios días que no se le había visto. De la habitación principal venían los olores, sobre la cama estaba el cuerpo boca abajo del señor Gabriel Aragón, de 45 años de edad. A simple vista no se le observaban huellas de violencia, pero tenía cierto grado de putrefacción. Será durante esta misma semana cuando se complete la autopsia que marca la ley, misma que revelará las causas exactas de su muerte.